Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Isidro Pérez del canal C.Pérez de Sago. La maestra Elba Ester Gordillo iba a celebrar su boda aquí en Oaxaca y llegaron a la sección 22 de los maestros y les destrozaron todos sus arreglos. Se salió huyendo la Ester Gordillo. Aquí les traigo unas fotos y unos videos de lo que sucedió. No la quieren por la forma que ella estuvo dirigiendo antes y los maestros están conformes con ella, entonces pues por eso es el rechazo. Pues recosechar lo que tú siembras, eso es lo que es natural, natural que tenga una reacción así las personas porque cosechas lo que tú siembras. Así que así se echó, se fue huyendo, se echó a huir la maestra Ester Gordillo. Elba Ester Gordillo se le arruinó su boda. Saludos nuevamente próxima vez. Los que no se llevaban, los que no eran amigos, hoy vienen a la farsa de ese matrimonio de la asesina Elba Ester Gordillo Morales. Oaxaca le dice que tenemos la cuarta pendiente. Aún le venimos a decir en el ocaso de su vida política que en Oaxaca no es bien recibida. Al contrario, el repudio generalizado de generaciones de maestros que hoy están jubilados, que hoy también están activos. Les recuerdan todas las raterías que hizo con nuestras cuentas sindicales. Gracias. 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 Gracias.